solución para el monitor LED SA300B esta serie de monitores SA300 ha venido con un defecto de fábrica el defecto de fábrica es que de un momento a otro deja de dar señal de video y sale un mensaje que dice que revise el cable de señal para corregir este problema utilizaremos un portátil exportamos video al monitor como nos podemos dar cuenta configuramos mostrar escritorio solamente en pantalla 1 o sea la del portátil, en la otra nos tiene que exportar el video como nos podemos dar de cuenta al identificar las pantallas en la pantalla del portátil se ve el número 1 pero en la pantalla del monitor Samsung LED no se muestra nada dice check señal cable que revisara el cable de la señal lo apagamos y lo encendemos y dice digital análogo y no reconoce ningún tipo de señal entonces lo que tenemos que hacer es ir a la página de Samsung en la parte de atrás del monitor le dice la versión o el modelo exacto del monitor descargamos la última actualización del firmware esperamos que se descargue le damos clic derecho y ejecutar para esta actualización del firmware tenemos que tener conectado internet o si no, no nos actualiza el firmware le decimos que ejecutar como administrador, le decimos que si se instala un software de update de Samsung previamente con el monitor conectado esperamos que se instale esta aplicación que no demora mucho tiempo y inmediatamente después nos saldrá una ventana que dice que no debemos de no desconectar el video debemos de no apagarlo mientras se hace esta actualización o si no puede causar daños severos y recomiendo después de que se haga la actualización del firmware o se haga el upgrade desconectemos el cable de señal de video y el cable de corriente como podemos observar dice no apague su monitor o desconecte el cable de la luz dice el monitor SA300 como les decía debemos de tener conexión a internet para que reconozca y mande la información del monitor a Samsung y Samsung permite la descarga del firmware de este monitor luego de actualizarlo el monitor no nos enciende, no nos va a dar encendido el panel está desactivado, no nos va a dar encendido lo que tenemos que hacer es conectar ambos cables conectamos el de poder le damos energía, volvemos y conectamos le damos encendido y nuestro monitor ya debe de trabajarnos con normalidad esta es la solución para esta referencia